Hola amigos, bienvenidos a una aventura más el día de hoy vamos a andar prospectando en las afueras de un rancho el rancho ya está abandonado, en si no vamos a ir al rancho porque hay mucha contaminación pero vamos a ir así hacia los alrededores a ver que nos encontramos espero que sigan suscribiendo a mi canal y me den un buen like les comento que el clima está pero super especial para andar en las prospectadas está medio nublado y estaremos a unos 25 o 20 grados por ahí más o menos y pues vamos a darle, vamos a ver que nos encontramos raza, saludos y Dios los bendiga a todos bueno amigos el clima está pero super especial como ya les comenté y miren aquí me da un bonito tono aquí en un lado de estas ramas vamos a ver que es amigos ah miren ya salió, ya salió hacer un casquillo de 7 milímetros pero ya no se le alcanza a ver la fecha, quería ver si estaba fechado pero ya no se alcanza a ver nada ya está todo cochino, ya todo desgastado un casquillo de 7 milímetros bueno vamos a continuar, vamos a andar aquí todo derecho a este lomo y lo vamos a dar vuelta y vamos a ir al rancho que les comento que está un poquito más allá a dar vuelta de la loma esta bueno amigos continuamos bueno chequense esta marca vamos a ver que puede ser puede ser alguna alumina alguna pull tap esta está aquí encima no debe estar muy enterrada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se ve no se ve no se ve aquí siempre lo he visto no se ve no se ve no se ve no sale además es el que no le dimos donde era no se ve pura piedra es pura piedra amigos es pura piedra vamos a ver con el pin a ver si se ve acá por aquí puede ser alguna balita algún plumito vamos a ver les comento amigos que ya estamos a punto de despedir febrero y el monte cada vez se pone más más chupido va a ser más complicado andar todavía no sale más complicado andar en el monte porque una florecen mucho las hierbas dos hay que protegerse los pies por las víboras es el calor ya se me hizo que está muy abajo es pura piedra miren miren pura piedra vamos a ver vamos a ver vamos a ver al parecer ya se leo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos Vamos a ver Primera marca todavía que no sale Pero mi ya se me hizo muy grande amigos Lo que les comentaba de las piedras No, porque soy una pulpa Vamos a ver No se deja ver No se deja ver La sigue marcando amigo La sigue marcando muy hondo Se ve ferroso Se ve ferroso, mire Alguna lámina, alguna Lata de cerveza que está un poco enterrada Miren lo que era Miren nada más lo que era amigos Híjole Miren una super cuña No se si lo saben para Para cortar la piedra Está muy enterrada amigos Miren, la primera vez que me encuentro esto Por lo que se veía Tiene sus sueños aquí Y es Antigua, forjada Y hecha mano, miren Con razón les decía que Y lo que todo estuviera por aquí Estuviera cerrado Se ponía muy hondo Super cuña Bueno, esto es un cincel amigos Pero mucha gente les llama cuña ¿Por qué cuña? Porque se abre la piedra Y con esto se va cincelando la piedra Así de esta manera Y se abre Entonces se abre de aquí Y luego comenta Vamos a meterle otra cuña Y le metes otra cuña aquí Y la piedra se abre Se va abriendo Esto en si es un cincel Pero Se usa como cuña Para abrir Ya sea la piedra O la madera Y nada más Bueno Continuamos amigos Hay que tapar el pozo Bueno mis amigos Continuamos Pero miren Ya no se los agarré Del principio Porque estaba aquí Entre esta rama Y al principio Me daba pues un tono Brincón De repente aluminio De repente fierro Pero miren lo que era Es como una patita De De algún lente De esos ya viejos Miren Aquí uno marcaba Aquí entre todos estos motorrales Este iba una orejera Así Y ahí está Y así era la manera Que iban Bueno Al menos yo pienso Que era de De algunos lentes Ya viejos Bueno mis amigos Vamos a continuar Bueno mis amigos Miren este tono Es ferroso Totalmente ferroso Yo creo que era Un pedazo de lámina Pero lo que me da la atención Es que está como una forma De una alita Mire Una forma de una ala Pensé que era una lámina Cuando la vi Pero no miren Es un pedazo de lámina Aquí trae un colije Miren No sé Si sea el adorno De algo O aquí Era para colgarse En un arete Pero miren Una laminita Una Una alita De lámina Bueno Vamos amigos Están saliendo los hallazgos Gracias a Dios Vamos a darle amigos Continuamos Bueno mis amigos Miren Aquí me da un tono Me da un tono Me da un tono Brincón Y aquí en un lado Tengo otro tono Pero aquí mis amigos Lo que me marca Es esta cabeza De De plomo Miren Aquí va el clavo De los clavos Que hacían antes Con cabeza de plomo Aquí me da otro tono Posiblemente Hacia otra cabeza De plomo De estas Vamos a ver Que es Vamos a ver Si no es otra cosa Vamos a ver Les comento Que el día Está especial Especial Vamos a ver Si lo sacamos Vamos a ver Una pasada Con el pin Vamos a ver No Todavía no sale Aquí están Miren Es una Es una medallita Es una medallita Con la figura Del Del papa Y al parecer Es de plata Miren Acá atrás Tiene la virgen De Guadalupe Es muy delgastada Es de plata Miren Le pegamos A la platita He tenido Un rato Que no se acaban Nos plata Y el día Hoy le pegamos Una medallita De Debe ser el papa Pero que dice San Ignacio No se si realmente Sea el papa O sea otro santo Pero miren Es de plata Pensamos que era Otra cabecita Esta de plomo Que estaba por ahí Enterrada Pero no ha resustado Ser Una medallita Muy buen hallazgo Platita amigo Bueno vamos a continuar Bueno miren Esta marca Aquí me la da A ras del suelo Andaba buscando Que era No la miraba Porque se confundía Con la tierra Pero ya la vi Miren Miren lo que es Es una moneda A ver si le alcanzan A ver Ahí está miren Una monedita De bronce Ahí tiene la grita Vamos a ver que es Son 20 pesos amigos De 1985 Moneda Ochentera No recuerdo Quien es este De mejor nombre Del que está aquí En la moneda No se si sea Iturbide o Vicente Guerrero Pero es de 20 pesos De 1985 Aquí estaba Entre Entre la tierra Bueno vamos a darle Mis amigos Continuamos Bueno mis amigos Nos detuvimos un rato A tomar un poquito De agua Y aprovecho este espacio Para agradecerles De todo corazón A toda la gente Que me ha estado Apoyando Que se ha suscrito A mi canal Y el que está viendo Este video Lo invito Cordialmente A que se suscriba A mi canal Y me de un buen like Tratamos de Hacer videos De mejor calidad Para que ustedes Los disfruten Allá en casita Bueno ya tomamos Un poquito de agua Ahorita le vamos a dar Otra pasada por acá A ver que más nos encontramos Muchas gracias gente Muchas gracias familia Este video es para ustedes Continuamos Bueno mis amigos Chequense esta marca Me la está marcando A ras de piso también Ya que todo esto Pues es mucha piedra Y lo que esté por aquí Bueno va a estar muy enterrado Mira pura piedra Pura piedra Esa ya Entonces todo lo que Encuentran por aquí No debe estar muy enterrado Que digamos Vamos a ver Ah miren ya salió Ya salió Mira era un colígeno No sé que era esto Esto carcomido Es como de De un timonio Pero no se le acaba De darle imagen ahí Mira Al parecer Era la virgencita A comparación Desde la medita Que nos encontramos ahorita Pues esta si está Toda Toda carcomida Ya por los años No sé que Si era un coyote O era una pulsera Ya tiene mucho tiempo Por aquí miren Al parecer Si es la virgencita De Guadalupe Bueno amigos Continuamos Miren amigos Aquí en estas piedras Aquí me dio un tono Mira Vamos a ver Que puede hacer Vamos a ver Vamos a ver Ojalá sea algo bueno Vamos a ver Miren que por ahí Se venido de arañas Bueno La marcamela yo por aquí Vamos a ver Mucha piedra Ahí Mira lo que era Me ha dado un muy buen tono Mira lo que era Un aluminio Bueno Continuamos Bueno Miren este tono Aquí me lo he dado en medio De las dos piedras estas Aquí me lo he dado Aquí me lo he dado En medio Estas dos piedras Amigos Les comento Que el rancho Que les comento Es aquel que se ve por allá Miren allá Lo lejos Aquella Déjame un poquito Por acá Aquella cosita blanca Que se ve por allá Es el rancho En si no vamos a ir al rancho Ya que hay mucha Mucha basura Pues mucha contaminación Vamos a andar aquí En los alrededores A ver que manos Ollamos Vamos a ver Que era este tonito Aquí me hay estos espíritus Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es Vamos a ver Aquí es pura arena Vamos a ver Vamos a ver Si ya salió Pura arena A comparación De aquel lado De esta ahorita Es pura Pura arena Y era pura piedra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está Miren un pedazo de cobre De alambre No es un anillo Es un anillo de cobre Miren Un anillito de cobre Con su piedrita Ya está todo doblado Perdón Miren nada más Lo que es cobre Es bronce Por la pátina Que tiene Toda verdosa Miren Ya tenía su tiempo Por aquí escondido Bueno amigos Vamos a continuar Miren amigos Aquí va El camino Al rancho Ese que está ahí Y aquí me dio un tono Miren Aquí me dio un tono En medio del camino Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es Vamos a ver Vamos a ver Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que es Son unas espuelitas Amigos Y al parecer Son de plata Miren Son unos aretes De espuela Están los dos Miren Están enredados Miren nada más ¿A quién se le caerían Por aquí? ¿Cuánto tiempo Tenían enterrados Por aquí? Miren Excelente Están todos Enredados Miren Ahí está Miren las dos espuelitas De platita Ya para llegar al rancho Miren Acá también había encontrado Pues la medallita Esa de plata Y ahorita me encontré Estas dos espuelas Y dan vuelta Amigos Miren A pesar de que ya tienen La pátina por ahí Y tierra Miren Dan vuelta Las dos Dos aretitos De plata De espuelita Miren Están todos Cochinos Excelente Allíazgo Amigos Le volvimos A pegar A la platita Ya Tenía tiempo Que no le pegábamos El día de hoy Nos fue muy bien Y hoy nos encontramos Una medallita Y ahorita encontramos Estas bonitas espuelas Miren nada más Excelente Y algo Bueno amigos Continuamos Bueno mis amigos Fue todo por el día de hoy Ya estuve revisando Esas espuelitas Y están Muy bonitas Amigos Antiguas y muy bonitas Gracias a Dios Nos fue muy bien El día de hoy No se olviden Suscribirse a mi canal Y darle un buen like Nos vemos en el próximo video Amigos Saludos Amigos 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 Amigos